Eminem está en medio de una batalla y no es de rapeo. El diseñador de moda es Clement Brown de la tienda Swizzartin intenta bloquear la solicitud de Eminem de registro de marca para su línea de ropa 13, reportó el diario Detroit T-Press. Brown ha tenido registrada la marca Swizzartin, que quiere decir 313, desde 2010. El rapero, cuyo verdadero nombre es Marshall Matters, presentó el año pasado su solicitud, aún pendiente. El logotipo de la marca de Eminem tiene la e-volteada de manera que parece un número 3, y crea el efecto del código telefónico de la zona de Detroit, 313. Brown dijo que la batalla por la propiedad intelectual de una ciudad no es personal y que respeta a Eminem, pero afirma que es imperativo que tengamos la propiedad de nuestras creaciones. La abogada de Eminem, Barbara Friedman, dijo que el músico defenderá su solicitud de registro de marca. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!